La salida de Mafe Walker dejó consternado a más de uno en redes sociales. Las más afectadas obviamente fueron Martí Sábel Bolaños y Julián Trujillo. Julián Trujillo no pudo contener las lágrimas al ver que quien ingresaba por esa puerta era Sebastián y no Mafe, ya que estos dos crearon un lazo muy lindo de amistad, de conexión, de códigos y se entendían muy bien. Julián obviamente está devastado y con estas votaciones quedó claro a quién están apoyando más la gente que sigue el reality se está notando que están apoyando más a los papillas. Vimos que Melfi y Karim fueron los primeros en entrar y tuvieron una votación récord. En esta oportunidad fueron los últimos en quedar nominados y los primeros en entrar a la casa de los famosos nuevamente y abandonar la cuarto de eliminación. Lo cierto es que esto es un panorama bastante claro de quiénes son los que están haciendo las cosas mejor. Marta y Julián están supremamente devastados con la salida de Isabel ayer y ahorita con la de Mafe. Realmente les deja un sensador muy grande. Esto se está viendo en la pantalla. ¿Qué hará el Team Galáctico para sobrellevar esto? ¿Qué pasará? Déjenmelo saber en los comentarios qué tal les pareció la reacción de Julián Trujillo al ver la salida de Mafe.